Hola amiguitos, bienvenidos al Rinconcito de la Beba. En el día de hoy, quiero mandar un saludo muy especial para Amber y Luz, que nos ven desde Cocoa Beach, Florida. ¡Hola! Bueno, en el día de hoy, vamos a leer un libro que se titula Vuela con el viento. Y sin más, ¡comencemos! El autobús mágico vuelve a despegar. Vuela con el viento. Un libro diseñado por Jessica Meltzer y traducido por María Antonia Cabrera Arroz. Conoce a la señorita Rizos. La señorita Rizos no es una maestra de ciencias común y corriente. Lleva su clase de excursión a lugares increíbles. Viajan en un autobús mágico que hace piruetas y da volteretas. Y puede ir a cualquier parte. ¿A dónde los llevará hoy? Los alumnos de la señorita Rizos ensayan la obra de teatro, Los Tres Cerditos. Rita es la directora y todos trabajan en la construcción del escenario. Rita quiere que todo luzca tan real como sea posible. La casa de ladrillos tiene que resistir los soplidos del lobo cuando trate de derribarla, Pero, ¿cómo vamos a construir una casa tan resistente? Pregunta Rafa. Hagamos una excursión. Exclama Rita. ¡Sabía que diría eso! Bromea Rafa. ¡El autobús mágico! Exclama la señorita. ¡Autobús, haz lo tuyo! Dice la maestra. El autobús hace piruetas y da volteretas. Aterriza en la cima de una montaña en medio de un resplandor mágico. Si vamos a construir una casa, necesitamos ladrillos. Dice Rita. Entonces, ¿por qué estamos en la cima de una montaña? Pregunta Tioti. Es una sorpresa. Dice la señorita Rizos. La maestra presiona un botón y ¡puf! El autobús se transforma en una máquina de hacer ladrillos. ¿Cómo hizo eso? Pregunta Tioti. ¡Es magia! ¡Disfrútala! Dice la señorita Rizos. Si utilizamos ladrillos pesados, nada podrá derribar la casa. Dice Rita. ¡Qué buena idea! Dice Carlos. Hasta que tengamos que cargarlos. Protesta Wanda. Los alumnos de la señorita Rizos comienzan a apilar ladrillos. Los colocan en fila uno encima del otro, hasta hacer una torre alta. Hay que trabajar mucho en esta excursión. Dice Tim. La clase termina de construir la casa. ¡Guau! Exclaman todos. Ahora tenemos que poner la prueba. Dice la señorita Rizos. ¿Por qué? Pregunta Rita. Esta casa es súper resistente. Según mi investigación, los ingenieros no se conforman con que los edificios parezcan fuertes. Los ponen a prueba para asegurarse de que lo son. Dice Dorotea. Entonces, la señorita Rizos enciende el poderoso ventilador del autobús. El fuerte viento que produce el ventilador casi se lleva a los niños. También derriba la casa. ¡Ay no! ¡Está lloviendo ladrillos! Dice Wanda. ¡Eso fue increíble! Dice la señorita Rizos. ¿Cómo? ¡Eso fue un desastre! Dice el Nordo. Me parece que la señorita Rizos quiso decir que podemos aprender de nuestros errores. Dice George. ¡Empecemos de nuevo! Exclama Rita. Tenemos que pegar los ladrillos unos con otros. Tengo justo lo que necesitamos. Dice la señorita Rizos. El autobús produce un material pegajoso que parece pegamento. ¿Goma? Dicen los niños. ¡Es cemento mágico! Dice la señorita Rizos. Los chicos toman un ladrillo y lo cubren con cemento. Después le colocan otro ladrillo encima y continúan pegando ladrillos hasta que terminan de construir la casa. Están extenuados. Estoy tan cansado que me duelen hasta los cordones de los zapatos. Bromea Rafa. La segunda casa debe ser puesta a prueba. Esta vez la señorita Rizos les da a los chicos gafas especiales para ver el viento y enciende el ventilador. ¡Ay no! La nueva casa también se cae. Tenemos que intentarlo de nuevo. Los ladrillos pesados y el cemento no son suficientes. Dice Rita. Pero los chicos están muy cansados. Quieren que se acabe la excursión. Todos suben al autobús para volver a casa. El autobús comienza a elevarse. Pero tienen que quedarse a ayudar, protesta Rita. Trata de presionar el botón de apagar para evitar que se marchen, pero se equivoca. De repente, Rita y las señoritas Rizos se encuentran solas en el autobús. El botón que presionó Rita convirtió en árboles a los demás chicos y al autobús. Bueno, ¿tú querías que se quedaran? Dice la señorita Rizos. Pero no quería que se convirtieran en árboles. Dice Rita llorando. ¡Mira! ¡Viene una tormenta! El viento tumbará los árboles, igual que derribó nuestra casa. Exclama Rita. ¡Tenemos que ayudar a nuestros amigos! Estarán bien. Dice la señorita Rizos. Y podremos ver el viento en acción. El viento sopla y sopla, pero los árboles se mantienen en pie. Pero, ¿cómo es que los árboles son más fuertes que una casa de ladrillos? Pregunta Rita. ¡Investiguemos! Dice la señorita Rizos. Rita se pone las gafas especiales. Veo que el viento se desvía para rodear los troncos. Dice Rita. Dice Rita. Oye, eso hace cosquillas. Dice Arnoldo riéndose. Tenemos raíces debajo de la tierra. Ellas nos sostienen. Dice Dorotea. Y nos balanceamos con el viento en lugar de caernos. Dice Arnoldo. ¡Súper! El viento no nos puede tumbar. Dice Dorotea. Después de la tormenta, los chicos regresan a su estado normal. Tienen muchas ideas sobre cómo hacer una casa tan resistente como un árbol. Debemos tener cimientos que actúan como raíces. Dice Tim. Y superficies curvas como el tronco de los árboles. Dice Dorotea. Hagamos un cemento flexible para que la casa se balancee con el viento. Dice Tío Tiki. El autobús mágico lleva a los chicos de regreso a la escuela y abre un hueco para los cimientos de la casa. Los chicos se ponen a trabajar. Muy pronto, la casa queda construida. Es el estreno de la obra. Rafa está vestido de lobo. Sopla para derribar la casa y la señorita Rizos enciende el ventilador del autobús. Se caerá la casa de los tres cerditos. El viento rodea las paredes curvas. Los cimientos sostienen la casa como si fueran raíces. El nuevo cemento permite que se balancee. La casa no se cae. Después, los chicos leen una crítica de la obra. Dice, no vean la obra. Da miedo y hay mucho viento. ¿Quién vendrá a verla con ese comentario? Pregunta Arnoldo. ¡Todo el mundo! Exclama Rita. La crítica ha despertado interés por la obra y se han vendido todas las entradas. ¡Lo logramos! ¡Wahoo! Grita la clase. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Amiguitos, qué interesante nuestra historia de hoy. Junto a la señorita Rizos y su clase, hemos recibido toda una clase de ciencias. Aquí les presento algunas palabras que se mencionaron en la historia y quiero que aprendan su significado. Número 1, balancear, moverse de un lado a otro. Número 2, cemento, pasta espesa que se utiliza para pegar piedras o ladrillos. Número 3, cimientos, estructura de piedra o cemento que sostiene un edificio por debajo. Número 4, flexible, que puede doblarse. Número 5, escenario, mueble decorado o fondo de una obra de teatro. Amiguito, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, regálame tu like. Nos vemos. ¡Hasta pronto!